Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliques la gerencia, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizarnos en todas nuestras redes de radio y televisión. Síguenos en YouTube, Twitter, Instagram, Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, Gerencia para Todos y Acción Empresarial, que también están en todas las salas de espera. Miren, el primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Debemos fortalecer inteligente y organizadamente nuestras energías emocionales, conocer y manejar en forma efectiva nuestras emociones e interpretar proactivamente las emociones de los demás. Generar un clima armónico para que el manejo exitoso de situaciones bajo presión e incertidumbre fluyamos de una manera más adecuada. Debemos orientarnos hacia los beneficios de la familia, el beneficio personal, por supuesto, el de la comunidad, el del equipo, el de la empresa, el de tu emprendimiento. Debemos basarnos en la optimización de las energías emocionales, manejar el flujo emocional y el desempeño personal. Gerenciar los conflictos con inteligencia emocional comienza por saber quién eres tú, cuál es tu perfil, cuál es tu entorno, conocer qué genera tu ira, el miedo, la felicidad, el amor, la tristeza para poder gerenciarlos. Luego, aplicas la gerencia emocional que consiste en autodetectar y autodominar los impulsos automáticos, dominarlos a través de la estrategia, la voluntad, el carácter, proyectar empatía y tener siempre objetivos ecológicos, es decir, objetivos que no dañen a los demás. Conferir inteligencia a tus emociones es conocer tus pasiones, ejercitarlas sabiamente guiando así tus pensamientos, tus valores y proyectarlos en la calidad de las relaciones interpersonales. Utilizar adecuadamente esa intensidad en tiempo, lugar y circunstancia. Debemos ser inteligentes, pero ¿cómo ser inteligentes? Inteligente es aquella persona capaz de responder de una manera óptima a las situaciones y a los estímulos. Una persona emocionalmente inteligente reafirma sus competencias objetivos y objetivos con acciones eficaces frente a las exigencias de su ambiente o del contexto. Eso nos convierte en líderes en cualquier situación. Deberíamos ser siempre inteligentes para utilizar la intensidad del carácter correcta, en el momento correcto y con las personas correctas. El liderazgo es para todos, por eso debemos tener autoconciencia de las emociones en el presente para disponernos con efectividad en situaciones problemáticas o difíciles. Nuestras emociones nos inducen a un comportamiento que nuestro intelecto no aprueba. Por eso te invito a que examines tu historia personal. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves.